Pucha chicha que rica Chucha, lo que quieras, no importa Pucha, pucha chuta Pucha chuta que rica Pucha chuta que rica chicha Bienvenidos todos Este es un noticiero al dente Recuerde siempre estamos atrás de las noticias Porque son las noticias del pasado Aquí el resumen De lo que sucedió la semana pasada Revisemos los titulares Transportistas urbanos reclaman Alza de pasajes Ecuador no está preparado para un nuevo Confinamiento total Anuncia el COE nacional La vacuna rusa cerrará la solución Para vacunar a 9 millones de personas En los primeros 100 días Del gobierno de Guillermo Lazo El precio del pan se incrementará De 12 a 20 centavos A partir del 24 de mayo Antonio Valencia Anuncia su retiro del fútbol La posible cancelación De los Juegos Olímpicos de Tokio Previstos para el verano de este año Bien, iniciamos este pucho chuta Qué rica chicha noticias con María Caridad Gracias por estar aquí, bienvenida Gracias a ustedes por inventarme Me encanta el programa Oye, realmente una invitada de lujo Una eminencia en las noticias Ella tiene toda la expertise El día de hoy yo quiero anunciar Que voy a portar un poco más serio Porque en los comentarios Que a propósito los pueden dejar abajo Pueden suscribirse ¿Cómo es? ¿Suscribirse? Pueden suscribirse en el canal Y seguirlos Y unirse a nuestras membresías Eso, únanse a las membresías Si me quieren insultar pagando O sea, pueden pagar para insultarme Eso sería maravilloso No insulten mejor Sí O si quieren, total insulten Pero paguen Esa es la idea Por lo menos aporten en algo Claro, aporten en algo Empecemos con las noticias Primero, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Encantada ¿Qué es esa hermosa vida? ¿Qué ha hecho de su vida? Vida dura Dura, digo yo Está jodido Sí, sí Todas estamos realmente pasando Una difícil etapa Creo que a la final Vamos sumando Con el trabajo Con el esfuerzo Esperanzados De que esto se supere pronto Ojalá Pero ha sido muy duro Muy duro Que así sea Y que Dios te oiga Porque estamos En un regla Es que no hay No hay sector Que no esté golpeado No existe Solamente Las farmacéuticas En general Son las que Hablando de farmacéuticas Los hospitales Pero de ahí Todos estamos golpeados ¿Ya te vacunaron? Sí ¿Sí? Tuve la oportunidad De vacunarme Yo sé de mí el chisme Ah, ya Ah Sí, ¿qué se puede decir? El chisme tras bastidores Tuve la oportunidad De viajar y aproveché Claro El chisme tras bastidores Y sabes que mucha gente Está haciendo eso ¿No? El tema de Ya decía el meme El meme Que el presidente Que más ha vacunado A los ecuatorianos Es Joe Biden Así es ¿Qué es así? La posibilidad de viajar Pues lo está haciendo Y ahora Está abierto el mercado Para las vacunas Ya para los ecuatorianos Tienen una cantidad Increíble De vacunas Así es Esta mega potencia Que tiene la capacidad De comprar Tuvo la capacidad De comprar En su momento Cuando debió hacerlo La cantidad de vacunas Necesarias Para los miles De millones De estadounidenses Y como muchos Muchos Hay más de un 30% Que no quiere vacunarse Por supuesto Tienen sobrantes Y ahí está Bienvenido En turismo Venga Vamos a revitalizar Toda esa área En los Estados Unidos Y funciona Mira que Mira que estaba El otro día Leyendo unas estadísticas Y dice que Estados Unidos Tiene más o menos Ocho vacunas Ocho vacunas Por cada habitante De los Estados Unidos Y si le restas El 30% De la gente Que no se quiere vacunar Y añito Ahí le sobra Las vacunas Claro Hágale Hágale Y esto está pasando Honestamente En el estado De la Florida ¿No? No, no, no A ver Te voy a contar Una cosa Extraordinaria En Ohio Que es uno De los Estados De los Estados Unidos Imagínense Que para Animar a que la gente Se vacune Han creado Una lotería Cada semana Durante los próximos Cuatro semanas Van a dar Un millón de dólares En una lotería Para quien se vacune Es decir A ver Usted no se ha vacunado No se quiere vacunar Venga, venga Si le vacuna Usted puede participar En la lotería Además De becas Estudiantiles Académicas Para estudiar En la universidad Imagínate Un millón de dólares Semanales Es extraordinario Y eso no es todo Yo he visto Escuchado Me he informado Como un periodista Que debo ser Que a propósito No soy periodista Pero Mira En estados como Nueva York Estados un poco más liberales También de los Estados Unidos Incluso te están dando Te están dando comida Te dan En Nueva York Te dan entradas Para el museo De Nueva York Así es Te dan marihuana En ciertos estados Te están regalando Venga, fúmese unito Y de una vez te vacunas Y de vacuna Y hoy en Nueva York De hecho también Si tú te vas en metro Y te vacunas Te da gratis El transporte Durante una semana Mira lo que significa Ser un país organizado Donde el sistema Funciona Donde no hay De verdad Abusos De poder Donde de verdad La vacuna Es para la ciudadanía Y todos al mismo tiempo Entonces Es extraordinario Maravilloso Bueno Maravilloso Pero dejemos de soñar Porque eso aquí No va a pasar nunca Porque imagínate Primero esperemos A que funcione el metro Para que de ahí Nos den gratis El pasaje En el metro Bueno La semana pasada Quito Despertó sin buses Lunes y martes Estuvimos sin transporte público Muchas personas Pues hicieron Enormes filas Para poder Transportarse A sus lugares De trabajo Y lo único Que funcionaba Fue El transporte Municipal Nada más Pero se generaron Las aglomeraciones Que era lo que Se quería evitar De alguna manera Esto pasó Debido a que Los transportistas Están reclamando El alza del pasaje Porque llevan Con la misma tarifa Alrededor 17 años 17 años Y adicional a ello Pues también Hay el reclamo Porque este sistema De bandas Que se aprobó El año pasado Está nuevamente Generando El alza del combustible Del diésel Sobre todo Pero es que con eso Del alza del combustible Nos están viendo La cara ¿Dónde está aquí? ¿Tenemos algo del combustible? Aquí mismo está Lo del combustible A ver Aquí hay cosas Aquí hay cosas Que hay que Hay que analizar Primero Los transportistas Estaban exigiendo Al municipio Que congele El precio De los combustibles Pero el municipio No se encarga de eso Pues para más Ese es el problema Ah efectivamente Ahora Un poco retomando El tema Del transporte Público Que primero Pienso yo Si tiene legitimidad Ese pedido De alza ¿No es cierto? Porque como bien Hemos dicho Son muchos años Sin un alza De transporte Pero Se tiene que mejorar El servicio Por favor Y además El tema De la violencia Es una Es una barbaridad ¿Cómo es posible Que sale un Transportista Y le Es terrible A su compañero De profesión Van y lo apedrean Eso es no tolerable No es tolerable Bajo ninguna circunstancia Entonces tú Quieres salir a trabajar No quieres quedarte En la casa No quieres sumarte Y separo Apedreado Precisamente Lo que decía María Caridad El secretario De movilidad Del municipio De Quito Guillermo Había mencionado O mencionó Que ellos no se verán Ante presiones Y que lo primero Que tienen que hacer Es mejorar La calidad Del servicio Del transporte Tiene que ser así Y ahí Tiene que ser así Y ahí Mientras tanto Eso no pasará Pero los transportistas Salieron a decir Que este Mejora la calidad Del servicio Primero Súbanme el pasaje Entonces están En ese tira y afloja Usted que es transportista ¿Qué opina? Usted que es usuario ¿Qué opina? Coméntenos aquí abajo Y armemos bochinche Porque el tema El tema Es bastante complejo Quito Es de las pocas ciudades Que se ha mantenido Con ese estándar De pasajes Durante años O sea ciudades Como entiendo En Santo Domingo Subió hace tiempos Bueno Hay un montón De lugares No existe la motivación De los transportistas Por dar un mejor servicio Precisamente Por eso Me imagino yo Ah 25 centavos O sea Que se suban La cantidad De pasajeros Que sea ¿Qué me importa? Vengan No me importa La aglomeración No me importa El COVID No me importa Chocarme No me importa Las carreras Así Temerarias En las vías O sea yo sí creo Que hay que hacer Un incremento Pero en el pasaje Se lo merecen Ya también Cuanto tiempo Pero obviamente Esto es de dos bandos Pues Esto es de dos lados Respetando a los usuarios Exacto O sea Respetemos al usuario Demole un buen servicio Y por otro lado También ya metemos Los pasajes ¿Cuál es el problema De CDR En un poquito Carajo? Exactamente Y seguimos Con estos temas Porque el tema Del asa De los pasajes Está hace meses Y hace meses Y hace meses Y no se concreta nada Y hay los paros Y hay este tipo De hechos violentos Todo eso perjudica A la Ya para culminar Esta nota El gobierno nacional El gobierno de Lenín Moreno Que ya está A poquitos días Ay Diosito santo Para cuando ustedes Estén viendo este programa Pues Diosito Hemos de estar Casi como a cinco días De que se vaya el brother Así es Él ha dicho Que no se va A congelar El precio del combustible En lo absoluto Se tendrá que revisar Esto En el próximo gobierno Con Guillermo Lazo Más claro Si podríamos decir Se salió con la suya Se salió con la suya Y a la final Todos son golpes A todos los sectores Porque Si sigue aumentando En este caso Los combustibles Es una cosa Es un boomerang Para todos los demás sectores Porque comienzan Los aumentos De todo lo demás Y vamos a ver Y se sale con la suya Porque en las protestas De octubre Que ya hemos De esto hablado Un montón de veces Se reclamó esto Y a fin de cuentas Llegó la pandemia Y con guante de box Nos fueron metiendo El alza de los combustibles Poquito a poquito Poquito a poquito Y el paro de octubre Valió tres atados Lastimosamente Una vez más Claro En una economía Que realmente Está golpeadísima Golpeadísima Yo no sé Cómo vamos a salir adelante Con todo esto de aquí Es mes a mes Un incremento Mes a mes O sea Es realmente Preocupante Pero eso sí Bajó la azúcar Así que si usted Quiere ahorrar Ponga súper azúcar Vamos que la siguiente noche Ecuador no está preparado Para un nuevo confinamiento Total Anuncia el COE nacional Esto lo vienen diciendo Desde hace años Mientras los expertos Dicen que este confinamiento Chichipato Chichihue Chuchumeco De Los fines de semana Valió carpeta Que no era lo que se necesitaba Durante esta semana Tengo entendido Se dio un informe Y en esta semana Además Tendrán que salir las cifras Lo anunció Zapata ¿No? 30% En Guayaquil Ha bajado El nivel de contagios Pero Los hospitales Continúan al tope 100% Y efectivamente Yo sí concuerdo Que no debió Darse así Este tipo de medidas Mal Porque todo lo que no pasa El fin de semana Que igual pasa Pasa entre semana Exacto Igual siguen las fiestas Las aglomeraciones Es que es lo que te dicen Esa fórmula Y lo que pasó acá en Quito Que va a dar Una noticia total Y absolutamente relacionada Con la anterior Resulta que tú te cuidas El fin de semana Te quedaste en tu casa No saliste Vas del lunes Paro de transporte Vas del martes Paro de transporte Aglomeración Para tratar de conseguir un bus ¿De qué carajo sirvió El confinamiento Te toca igual ir al banco Te toca ir a trabajar Entonces Son medidas Que nadie Las ha apoyado Se podría hacer Medidas parches Ante un problema Ante una crisis sanitaria Que no ha podido Ser controlada Desbordada Desbordada completamente Pero quizá no 100% Por las medidas Tomadas por el gobierno Sino más bien También por las personas Que no han respetado Precisamente También eso Ese confinamiento Son medidas desesperadas Así es Para frenar a esta gente Que es irresponsable Que también produce Esta situación Que ha llegado A un tope máximo Es un horror Ahora Esto Esta medida de excepción Termina el 20 ¿No? El 20 El 20 que es Este jueves Efectivamente Que es este jueves Ahora ¿Qué va a pasar A partir de este jueves? Se analizarán Nuevas medidas Exacto Se van a analizar Nuevas medidas Y con eso Vendrán Nuevas confusiones Pero un confinamiento Total Para nada Eso no Sería bueno En este momento No podemos No se puede Tenemos que reactivarlo En esta economía Estamos jodidos Acá en el Ecuador Ir a un confinamiento Total Es muy difícil ¿No? Efectivamente Ahora También algo Que es súper grave Y es que Los hospitales Médicos Han denunciado Que faltan medicamentos Que no hay Insumos médicos Y eso hace tiempo También dicen Que hay áreas Que no han entrado En mantenimiento Que podrían Servir precisamente Para atender a pacientes Hay equipos Que no han sido Renovados En los últimos años El Deportivo Quito Por ejemplo El Deportivo Quito Es de un equipo Que no mentira El Deportivo Quito Medio se renovó El Nacional El Nacional ¿Cómo se va a renovar El Nacional Si no pueden Contratar jugadores Y lo mismo Se viene para Barcelona Bueno Después de esa De esa mini nota Deportiva Es lo que está pasando Dentro de los hospitales Y están muy preocupados Los médicos Porque incluso En reportajes Que hacían Algunos medios Nacionales La semana pasada Habían ingresado A estas zonas Críticas En donde precisamente Estos equipos médicos No están funcionando Y el gobierno No ha dado La solución Que se esperaba Y además Ustedes recuerdan Que hace poco Encontraron Un cargamento De medicinas Caducadas Eran toneladas De medicinas Caducadas En el IES ¿Cómo es posible? Entonces ¿Qué pasa ahí Adentro Internamente? Es un horror Porque a la final Yo creo que también Es Son movidas Internas Ve Te voy a contar Una situación Chisme Una persona conocida Murió este lunes Por COVID Entró en UCI En el IES El día que entró Pidieron Cuatro medicamentos Que costaban 600 dólares Cada una Y cada día Durante 15 días Era medicamento Medicamento Pedían a los familiares Absolutamente todo Es decir El señor único Al que tener Era el tubo Porque todos los demás El IES No tenía la capacidad De proporcionar A un enfermo Crítico Con una familia Que no tiene La capacidad económica Para solventar Esa situación ¿Qué pasó? Al final ¿Se murió? Señor Water Perdóname que le diga así Mi querido señor Water ¿Qué pasa pues hermano? O sea Hablamos Y ahora Salimos En las cadenas De televisión De todas las mañanas Que es Para mí un estorbo Realmente Y en las radios También en las mañanas Jactándonos De las obras Jactándonos De que otros presidentes Hablan bien de mí Jactándome De que estoy vacunando Este ¿Y qué pasa Con los medicamentos? Hace tiempo Fueron las vacunas Principales Para los guaguas Que no habían En los centros De salud Ahora no hay Los medicamentos La madre Nacional Más mentirosa Que es la que está Dando ahorita El gobierno De Lenín Moreno Para limpiar su imagen A pocos días De dejar el gobierno Es la más mentirosa Ya que la Katy Diga eso Es porque ya La cosa es seria Porque la Katy Suele ser O sea Está diciendo Que prácticamente Su gobierno Hizo todo Y en realidad No es así Los hospitales Están en serio Clamando ayuda Y están clamando La ciudad Oye Y la semana pasada Hubo reclamo También por parte De los médicos Del Pablo Arturo Suárez Exigiendo ¿Qué pasó Con el tema De sus nombramientos? Eso se prometió Y se ofreció A los médicos No se va a dar Porque ya está a punto De terminar Este gobierno Son temas Que quedan Ahí en ciernes Para pasar A la siguiente En nuestro segmento En nuestro programa De salud Usted puede ver Precisamente Entrevistamos A dos médicos Que nos hablan De la situación Ahí tenemos Programas de salud Así que Véanlo Y cómo les van a pagar Pregunto yo Señores de la producción Van a pagar A estos médicos Que se merecen ¿No? Porque qué Aquí van a venir A trabajar Nosotros Bueno ya somos Payasos Por último Y ya No somos Ah Les van a pagar Con las menciones Que hagan Si usted quiere Aportar a los médicos Pague Las menciones En el Digamos Sus comentarios Las membresías Las membresías En el Superchat En el Superchat Este Nos vamos a un pequeño Corte comercial No te preocupes Aquí los cortes comerciales Duran Lo que duran Dos peces de hielo En un guisqueo Estamos en Pucha chuta Qué rica chicha Ya volvemos Y después de este Brevísimo corte comercial Debido a que no Tenemos comerciales Este Ni pauta Aquí no hay la pauta Por favor Si quieres apoyar Con algo Oñañita Ya sabes Por favor Suscríbanse Se hacen de rogar Qué bestia La vacuna rusa Sería la solución Para vacunar A 9 millones de personas En los primeros 100 días De Guillén Esta alternativa De Guillén Que yo le digo De cariño A mi querido Guillo Me parece que Ese sería El porotazo Del gobierno De Guillermo Que si lo cumple Tiene la mitad Del partido ganado Logra que el Ecuador Salga adelante De la pandemia Me van a perdonar 9 millones De vacunas O sea 9 millones De personas Vacunadas Eso significa 18 millones De vacunas Es que ahí estamos Al mismo Cachas Ahí estamos A la misma altura Este Claro Y El éxito El éxito Sería cumplir Todo esto Y me parece Que es acertado Lo que está haciendo El presidente El futuro presidente Ollana es presidente ¿Cómo se le dice? Futuro El presidente electo El presidente electo Este El presidente electo El presidente electo Ha tomado Una gran iniciativa Al negociar Este Con el gobierno ruso El tema de las vacunas Pero que lleguen Y ojalá Tiene que llegar Es un preacuerdo Tiene que llegar Si no se Si no se concreta Estoy aquí Y ojalá Nos lleguen Las Sputnik Light La promesa más importante De campaña Prácticamente quedará Es vacunación Y que llegue El Sputnik Light Que es una sola Una sola vacunita Bueno imagínate Eso sería el éxito Eso sería realmente Eso sería el éxito Sí, así es Pero el tema El tema aquí Este Más allá de La acertada reacción Del ministro de salud Y el presidente electo Es que Está preveyendo ¿Se dice preveyendo? Sí Está preveyendo Porque el brother este El brother este Del Lenín Dijo que había dejado Veinte millones De vacunas Mentira Ni siquiera Los dos millones De vacunas Al finalizar su mandato Ni eso cumplió Entonces Entonces mentira Entonces me parece Que está bien El rey del anticipo Le vamos a decir A Porque si no No se va a lograr Así que Bueno Lo que me preocupa también Es que el rato Que llegan las otras vacunas Estas Sputniks ¿Qué va a pasar Con los viejitos Que se vacunaron Hace seis meses? Ya necesitan La siguiente dosis Porque es Es que esto va a ser Dicen que tienes Dos vacunas por año ¿No? Exacto Exactamente Y dicen que de la Pfizer Necesitas eventualmente Una tercera dosis A los nueve meses Entonces vamos a pasar Todo el año Vacunándonos Durante los próximos No sabemos cuántos años Por lo menos Dos Hay una especulación Especulación Especulemos ¿Cuántos años? Especulemos Yo creo que serán unos cuatro Yo le pongo Pero así Poniéndole fe Tres Yo poniéndole fe Pero ¿Cómo le vas a poner Tanta fe? Pero si ni siquiera Aquí hemos llegado A vacunarnos Mira Desde enero Enero, febrero, marzo Millón ochocientos Personas Qué desastre ¿No? O sea Yo hice un cálculo Hice un cálculo Imagínate que Si seguimos tal cual Ahora Y si no se No se concreta Estas nueve De los Dieciocho millones De vacunas Que serían las Sputnik A los cuatro años Yo creo que tocará Ser como vaca Para irnos a Estados Unidos Va a tocar O sea Va a tocar Ser como vaca Sí Nos vamos a ir Como vacas En el rebaño Así En el aeropuerto Bueno Tenemos una muy buena O sea Esperemos que Guillermo Lazo En realidad Con todos los acercamientos Que se han hecho Con varios gobiernos De la región Y a nivel internacional Logre obtener Estas dosis Que nos permitan O que le permitan Cumplir la propuesta Una inmunización De rebaño Eso es lo que tenemos Que lo damos Eso Vamos Inmunización De ¿Cuál rebaño prefieres? No Ese no te gusta Sí Todos A los borriguitos Que siguen así Claro Por eso Por eso decía Eso sí No Y entre subidas Y subidas Nos subió La gasolina Y ahora resulta Que a partir De este 24 de mayo En esto que llaman El efecto Lazo Que no se posiciona Todavía Que tiene que ver El efecto Es que así dicen pues ¿No? El efecto Lazo Es todo esto Que está produciendo Estos aumentos Y estas vainas El tema del pan Es porque han subido Los insumos Para el pan Y por eso Es lo que reclama Este sector Que además Lo ha conseguido De 12 a 20 centavos Otro golpe más Así es Dicen que más o menos Te sale Pero estaban diciendo Que estaba mal hecho El cálculo Lo escuché Un panadilla Dicen que puede subir O sea En teoría Tendría que subir Como de 3 a 5 centavos O sea No más Por pieza Sí Aquí dice de 12 a 20 Por pieza ¿A cómo A cómo está vendiendo La pieza Panadilla La unidad La unidad La pieza de pan Pero eso lo dijo La asociación de panaderos Que se ocurrirá A partir del 24 de mayo Sin embargo Algunas panaderías Ya han reaccionado Y han dicho que Si sube el pan A 20 centavos Perderían clientes Entonces algunos Están como reacios A aceptar Ahora también Hay que reconocer Que el pan Es un alimento Muy importante En la dieta De los ecuatorianos O sea Somos panaderos No vas a dejar de comprar pan Tal vez no compres los 10 Comprarás 8 Pero la gente Sigue comiendo pan Porque el pan Te llena El pan Qué rico que es ¿Cuántos panes te comes? Yo soy panerísima Verás Me como por lo menos Unos dos pancitos Por lo menos Soy quesera Y panera A la avena No puedo ir sin pan Me encanta Sabes que es Lo bueno del pan Que el pan Es como el trago ese Va con todo O sea No importa Vos al pan Imagínate que Yo tengo un pan Que es del ángel Que inclusive Hace sándwiches de tostado ¿Sándwiches de tostado? Sándwiches de tostado Eso sí No he escuchado Tienes sándwiches de tostado Al pan le puedes poner ají Le puedes poner dulce Es maravilloso Solo le pones azúcar Manjar El pan El pan con ají El pan con ají Un sándwichito Y el pan con guineo El pan con guineo El pan con guineo Que tú ves a los Colasureritos afuera Que miren El pan con guineo Y cola El pan con guineo Y cola Es lo más Riquísimo Seguiremos comiendo pan ¿Qué más? Vamos Vamos a comer pancitos Señoras y señores Pero bueno Sí También es verdad Lo del tema Gustándonos el bolsillo Sí, sí ¿Ustedes qué pan más Les gusta? A mí me gusta el pan integral El pan que tiene semillas Ese es el que más me gusta Pan blanco Me gusta Pero la verdad Que a estas alturas de la vida Yo necesito cuidarme ¿Y el pan de tienda? ¿Cuál? En los cachitos Que acá le dicen el croissant No, no, no Es que el croissant Es de mantequilla El cachito de aquí Es el cachito ¿El cachito? Es el cachito Yo creo que también Dentro de mis abiertos Está el cachito No me hagan para nada Con quesito Yo me mandé ayer Es riquísimo Y con azúquita arriba Qué rico Con la Coca-Cola Ahí No, no El pan ingesto También Muy rico Eso Dios El pan de agua Por favor ¿Y les gusta remojar El Yo cuando tomo Chocolate caliente Con leche Con sánduche Con sánduche Derretido Si remojan Ustedes El bizcocho Hace rato No Pero ya me dio ganas Ya me dio ganas Ya me dio ganas Yo por cuidarme No Pero ya lo voy a hacer Vale Oye Vamos a un pequeño corte comercial Suscríbanse Suscríbanse Por favor Únanse Por favor Mientras seguimos Solucionando Ya regresamos Con notas deportivas Aquí Porque se vienen Los deportes Hijo de tu madre Con el Jero menester Habla serio Controla el audio Oye Qué bestia ¿Qué estabas haciendo? Por Dios ¿Eso fue a propósito? No No ¿Fue a propósito? Bro Agarrar Vamos al corte Me voy a darle Puñetes Por favor Está cayendo el kiosco Ya regresamos Donde puede ser Bien Antonio Valencia Anunció Su retiro De fútbol A sus 36 Estaba jugando todavía 35 años Pero qué carrera Tan espectacular Ha tenido Qué increíble Haber logrado Permanecer 10 temporadas En Manchester Es increíble Es un logro Que ningún ecuatoriano Es increíble O sea En realidad Si nos ponemos Siempre se habla De los típicos Tops Del fútbol De los futbolistas En Inglaterra En Inglaterra Con ese nivel de fútbol Que es muy fuerte Es increíble Es increíble Es increíble Realmente Sin desmerecer a Guinara Usted sí sabe de fútbol Ni añita ¿No? Por favor Incha Kiki Pueres ¿Te lo cuento? De Melec A ver Yo soy guayaquileña Algo tengo que tener De Guayaquil Viviendo quieto Yo tenía Yo tenía Un amigo Yo tenía un amigo Que sabía decir Y aquí me van a dar duro Los barcelonistas En los comentarios Se va a decir De Barcelona es cualquiera Para ser Melecista Por lo menos Tienes que ser bachillere Oye que bien que dice Eso es perfecto Así saben decir Los Melecistas Pero mis hijos Son liguistas Entonces obviamente También me encanta La liga Me fascina Mi marido es Barcelonista De capa caída Pero es barcelonista Mi mamá también Es barcelonista ¿Y por qué existe Melecista? Porque soy guayaquileña Pues Me encanta Me encanta ¿Y por qué es Barcelona? No, no, no No, no, no No llego a eso Oye pero bueno Mis tíos Mis tíos La mayoría de mi familia Guayaquileña Es Melecista Entonces yo Por ahí eres Por ahí te fuiste Ah ok, ok Pero bueno Este Antoñito Valencia Se nos va del fútbol Nunca hay que Dejar de ser agradecidos Por lo que Antonio Valencia Le dio Al fútbol ecuatoriano Este En realidad ya no lo estaba yendo También Su última temporada en liga De hecho por eso Toma esta decisión Pero también En México también Es como que ya En Querétaro ya No tanto Y México el fútbol también es fuerte Y seamos honestos Antoñito Valencia Usted ya tiene arreglada su vida Mi hijo Imagínate la jubilación Que va a tener este hombre Putaña Los tres Yo quisiera que me paguen Una vez en mi vida Que me paguen Un sueldo De Antonio Valencia Uno Un sueldo Así podemos Suspiciar el programa Con esto Estuviéramos forrados Y en más noticias Y en más noticias En más noticias del deporte Hay una Una teoría Por ahí que habla De que se pueden cancelar Los Juegos Olímpicos de Tokio Que estaban previstos Para el verano de este año A mí me parece que tiene sentido Porque a pesar de que La vacunación ha avanzado En países Primer mundistas Realmente Si hay un riesgo alto Imagínate que Se cuele ahí otra vez El COVID Cuando ellos ya tienen controlado En alto nivel El coronavirus Sin embargo Yo pienso que no debería De Darse esa Sin embargo los médicos En Tokio Han dicho que Pues Los casos Están en aumento Y en realidad Los hospitales Están saturados Y no solamente por eso Sino que Se ha mencionado Que cerca de 10 mil No sé si Sí 10 mil De De personal de salud 10 mil Personas Personas Doctores Doctores Médicos Enfermeras Apoyarán en los Juegos Olímpicos Entonces De ellos Doctores japoneses Doctores japoneses Importantísimos Como el Yo toco tu culito Este Han estado Clamando por esto Tu poto Sakayama También por supuesto Estuvieron Estuvieron ¿De dónde te sacas eso? Son doctores Aquí está De la manga Aquí está Son doctores Son doctores Doctores japoneses Aquí está Mira Doctor Doctor japonés Yoko Ito El doctor japonés Tupoto Sakayama Oye tú Díjate que te vas a portar Educadísimo Cierto Y este otro doctor Han solicitado Dice Médicos japoneses Que presentaron La petición Al gobierno No lo digo yo Lo dicen Aquí las noticias Bueno Ahí está Los Juegos Olímpicos Están En veremos Pero yo pienso Que no se van a ver Sería lo mejor Sería lo mejor Como que posponerlo Un poco Porque claro Si la pandemia Continúa Hasta el mundial De 2022 Se va a posponer No ni digas Ponga todo Menos del mundial El fútbol Es la única alegría Cualquier cosa Bueno ¿Y tú de qué equipo eres? Yo soy hincha De la muy noble Y real institución Equipo con nombre divino Sociedad Deportivo Quito A mucha honra Duélale a quien le duélale ¿En qué categoría estamos? Estamos En la segunda categoría Y con grandes proyecciones De irnos a la mater Eso es puro amor Puro amor al arte Yo sí le amo al Quito Por haber estado Aquí Oye La pasamos súper bien Gracias a ustedes Me encanta el programa Por favor Suscríbanse Sí Es todo máximo Y ahorita Que están viendo Bueno ya es la despedida Pero pues Compártanlo en sus redes sociales Publiquenlo Copian el link de YouTube Y pónganlo ahí Recomiéndenlo Este es un Este es un canal De ingobernables Y justamente Como no tenemos auspicios Eso nos vuelve Ingobernables Y además Nuestra línea editorial No tiene ningún sesgo No están vendidos Por ningún lado Ingobernables Y nos queremos vender A ustedes A la gente Eso es lo que queremos hacer Así que paguen Nos vemos en un próximo PC Gracias De noticias Gracias por habernos acompañado Muy bien Pucha chuta Pucha chuta Pucha chuta Qué rica Chicha Chicha Otra de las perlas De nuestros queridos jueces O de nuestra justicia ecuatoriana Es sin duda Lo que ocurrió La semana pasada Y es que Galo 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 Dalobucarán ¿Qué te pasa? Dalobucarán Y Gabi Pazmiño Fueron Sobreseídos Por las acusaciones Que pesaban Sobre ellos Respecto a Delincuencia Organizado Esto Por los insumos Médicos Por las pruebas COVID Una investigación Que inició El año pasado Y que también Se involucra A Jacobito Bucarán A Daniel Salcedo Y a su hermano Así que Esto Se convierte En el Pucha chuta De la semana Es decir Que Ya no hay Ninguna acusación En contra de Dalobucarán Y Gabi Pazmiño ¿Ya? ¿No vas a decir nada? No No puede ser ¿No vas a decir nada?